Bueno, vamos a ver qué es esto del context que da un poco de problema. Vamos a ver. El context, según... ¿Se ve la tele? No. ¿Ahora sí? Vale. Pues venga, vamos a ver qué dicen los Android Developers, ¿vale? Android Developers dice que context es una interfaz a información sobre el entorno de la aplicación, ¿vale? Esta clase abstracta, cuya implementación se provee por el sistema de Android, ¿vale? Se necesita para acceder a cosas, a recursos del sistema, de la aplicación y de clases, ¿vale? En nuestro caso, lo hemos... ¿Qué? Bueno, pues permite acceso, ¿vale? Bueno, entonces, en nuestro caso lo hemos usado, os recuerdo, para sacar el TOAST, para llamar el intent y para el SQLite OpenHelper, ¿vale? Entonces, yo voy a mi código, a mi código del... no, este lo era... a mi código del... de los intents, ¿vale? Entonces, yo sé que un intent, ¿vale? porque lo pone aquí, cuando quiera llamarle, necesita un objeto de tipo contexto, ¿vale? y la clase que quiero que arranque, ¿vale? Vale. Bien. Entonces, dentro del onClick, yo quiero crear un objeto intent. Fijaos, voy a crearlo fuera. Digo, intent y igual a new intent ¿vale? Y le paso, y pongo, atención, this ¿qué más será? Ah, y la clase que quería que arrancara, ¿no? Que se llamaba activity2 .class ¿vale? Y esto funciona. Y aquí sí funciona el this. Vamos a ver. Yo le he puesto antes un ejemplo a Robert y a ver si a los demás os sirve. Mirad. Extend significa que hereda. ¿Vale? Entonces, este main activity, esta clase, entre la llave azul y la llave azul, toda ella, ¿vale? Hereda de... o sea, hereda de app compact activity. Si yo pincho en app compact activity me dice que hereda de fragment activity. ¿Vale? O sea, su padre es este. Si yo pincho en este me voy a ver al abuelo que dice que hereda de support activity. ¿Vale? Si pincho en este veo al bisabuelo. ¿Vale? Que hereda de activity. Si pincho a este veo al abuelo que es context and wrap. Si pincho en este llego a este al abuelo. Ya me he perdido. ¿Vale? Si pincho en este context a la que hemos dicho antes de context. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que... Y os pongo un ejemplo a ver si a algunos sirve porque a mí me parece que es brillante el ejemplo pero creo que no se... No se hace ni puta gracia ni... Y es el siguiente. A ver, si a mí me cogen si a mí me cogen mi cadena de ADN van a ver ADN de mi padre ADN de mi abuelo ADN de mi bisabuelo ADN de mi tatalabuelo ADN del padre de mi tatalabuelo y ADN incluso de... Lo estábamos hablando antes Robert y yo de los neandertales, ¿no? Esos son los que se extinguieron, ¿verdad? Vale. Entonces, cuando yo hablo de yo yo soy mi padre, mi abuelo mi tatalabuelo mi bisabuelo tatatata todos yo soy todos esos ¿Sí? Porque en mi ADN hay toda esa información yo soy todo eso a la vez. Bueno. Pues eso le pasa eso pasa también con la herencia de Java de manera que cuando yo aquí pongo this como estoy dentro de la clase AppCompatActivity de la clase MediaActivity que hereda de esta y que hemos visto que si subimos hacia arriba en el árbol genealógico aparece context cuando aquí a este intent le paso this él coge de todo ese código genético de toda esa herencia la parte que le interesa que es la parte que hereda de context ¿Sí? Vale. ¿Qué pasa si esto en vez de ponerlo aquí hasta aquí lo hemos llegado? ¿Va a entender? Si yo esto en vez de ponerlo aquí lo pongo aquí dentro ya no funciona ¿Por qué? Porque esto ya this ya no se refiere a esta clase si no se refiere a este OnClickListener ¿Vale? Por eso aquí no vale poner el this porque se está refiriendo al OnClickListener ¿Ok? De hecho si me pongo encima me dice no puedo encontrar el constructor no hay ningún constructor de manera que yo le paso aquí como primer argumento un AnonymousAndroidView .OnClickListener ¿Ves? O sea para él el this ese this no es la clase AppContactActivity con todas sus herencias no es un OnClickListener por eso aquí no puedo poner this si yo quiero aquí que sepa el contexto lo que hago es me creo una variable de tipo context ¿Vale? C y aquí la inicializo y pongo C es igual a this de manera que C lleva es como el código genético de AppCompactActivity y todos sus ancestros todos sus padres sus bisabuelos sus tatabuelos y todo por eso aquí puedo poner C ¿Vale? ¿Está entendido? Ahora imaginaos que yo me creo aquí ¿Qué es lo que se está pasando? Yo me creo aquí una clase una New Java Class ¿Vale? Que le voy a llamar clase eh chorra esta clase chorra lo único que va a tener va a ser un método que va a ser sacame un Toast ¿Vale? Entonces digo public void sacar Toast ¿Vale? Si queréis entre paréntesis le puedo poner el mensaje pero no voy a ponerle nada ¿Vale? Entonces este va a ser un Toast Os recuerdo que el Toast en el Make Text veis que pone lo primero es un Context ¿Vale? El bueno el texto y la duración ¿Vale? yo digo ah pues pongo This aquí no puedo poner This porque esto no es un Context esta clase chorra no es un Context ¿Vale? ¿Vale? Le pongo el This el Hola y le pongo la longitud o sea el tiempo ¿No? Toast punto length long ¿Vale? Esto se me pone en rojo ¿Por qué? Porque me dice otra vez no puedo encontrar no puedo resolver el método Make Text de manera de manera que como primer argumento pase con punto example punto minas punto prueba intense punto clase chorra ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él como primer argumento lo que espera es un Context Ahora ¿Cómo hago yo para que a esta clase le llegue un Context? Bueno pues una opción es decir vale me quiero aquí un objeto de tipo Context C ¿Vale? Importo la clase Context ¿Vale? Pero esta es la clase no le he pasado un objeto Context todavía y digo y ahora te voy a meter un constructor botón derecho generar constructor ¿Vale? Ok Vale De manera que cuando yo invoque clase Chorra le paso un Context Entonces si yo quiero que esto funcione aquí en vez de Dis voy a poner C ¿Vale? Ahora esto aunque sea de clase Context todavía no está inicializado porque nadie lo ha inicializado Entonces yo me iría a mi MainActivity ¿Vale? ¿Y qué quiero? ¿Lo hago dentro de LongClick o fuera? Va a hacerlo fuera de LongClick ¿Vale? Si yo quiero llamar a crear un objeto de ese tipo digo clase Chorra Chorra igual a New clase Chorra ¿Vale? Si os dais cuenta aquí lo que está esperando es un objeto de tipo Context ¿Vale? Como estoy dentro de la clase que hereda de Context puedo poner Dis porque él lo va a entender ¿Vale? y ya puedo hacer Chorra punto sacar Toast y me va a sacar el Toast ¿Vale? Directamente cuando arranque la aplicación va a sacar el Toast ¿Entendéis eso? Ahora si yo quiero hacerlo dentro de LongClick Listener ¿Vale? Dentro de LongClick Listener ese Dis ya no me existe ya no existe ¿Vale? porque ese Dis es la palabra Dis en inglés es esto cuando lo leo aquí se refiere a esto a esta clase pero cuando pero cuando lo pongo aquí dentro de LongClick Listener ese Dis ya no es la clase que hereda de AppCompatActivity sino que es la clase ¿Lo veis que lo pone en rojo? View.OnClickListener ¿Vale? Entonces el truco es otra vez lo mismo ¿Vale? Yo me creo aquí una variable C o sea me creo aquí me digo que es Dis ¿Vale? y aquí le paso C ¿Entendéis eso? Yo sé que lo de los contes tiene su tal ¿Vale? Pero bueno espero que esto os haya servido un poquito ¿Vale? 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 ¿Vale?